Pues ahorita está el Mundial y la verdad es que ya se celebró el primer partido de México con la selección de Polonia, ¿no? Realmente un partido donde se cumplió el pronóstico que iban a empatar. Sin embargo, lo cierto es que la selección mexicana estuvo a punto de perder. Y bueno, afortunadamente para Memo Ochoa, pues pudo, que es el portero de la selección, pudo parar un penal de la gran estrella de Polonia, que es el Lewandowski, una gran superestrella, que sin embargo tiró también muy mal el penal, pero Memo Ochoa lo pudo parar. Y esto al final provocó el empate, ¿no? O sea, si no hubiese una derrota y las que se nos hubiera complicado muchísimo. Y esto fue lo más celebrado, es realmente un partido bastante gris y aburrido. Incluso el presidente mexicano en un tuit salió a celebrar, ¿no? Bueno, de entrada festejar el empate por como se dio, repito, al final fue a través de un penal. Y también reconocer que la diferencia fue Memo Ochoa, lo puso en el tuit. Lo interesante es que Memo Ochoa responde a este tuit, le dice, gracias Prezi. Y bueno, esto genera, no tienen idea, toda una furia, furia de los prianistas, de los aspiracionistas, de cómo rayos se había rebajado el guardameta mexicano de la selección para que agradeciera a López Obrador. Bueno, pues lo que todo el mundo dice aquí en México, por lo menos lo dijo el presidente. Vaya, qué furia. Y tan furiosos están los prianistas que cometieron una de las máximas ridiculeces que he visto en algún mundial. Organizaron su propia marcha en Qatar para defender al INE. No, no es broma, en serio lo hicieron. Empezaron a caminar defendiendo este cánticos del INE, no se toca y toda la cosa. Una absoluta ridiculecia, yo no lo pude creer cuando lo vi, pensaba que era algo insólito, pero saliendo a defender al INE, estos aspiracionistas. Porque la verdad es que los que fueron a Qatar, los que fueron a cualquier mundial son gente de mucho billete, y los que fueron a Qatar son gente de todavía más dinero, o sea, sale carísimo estar allá. Está allá Loretito, está allá Broso, están allá un montón de influencers, y eso, pues, finalmente. Y claro, un montón de ese tipo de personas. Y bueno, vayan a hacer esto, gaya, qué tremendo ridículo. Honestamente, no lo puedo creer. Bueno, este más nos va a contar Pablo Romero. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Nacho, pues el día de ayer se celebró un partido de la selección mexicana, arrancó esta Copa del Mundo allá en Qatar, y en medio de todo esto, pues bueno, estábamos todos viendo y expectantes ante cómo va a funcionar la selección. Una selección que, bueno, pues la verdad es que no levanta muchas pasiones, y no se esperaba mucho la realidad, incluso se podía prever que perdiéramos desde el primer partido ahí contra Polonia. Los mexicanos hicieron cara, y sobre todo, un mexicano hizo cara. Y es que Memo Ochoa nos tiene acostumbrados, pues, a dar, pues si bien es muchas veces criticado por su actuar normalmente en las ligas, cuando llega al Mundial, Ochoa se viste de héroe y salva el arco mexicano. Bueno, esto lo hizo, recordemos, en el Mundial Antepasado, con Brasil, donde le paró de todo a los mejores jugadores del mundo, el Mundial pasado también. Y bueno, este no se iba a quedar atrás. El último Mundial de Memo tenía que dejar postales como la de ayer. Memo Ochoa paró un penal que le tiró el polaco Robert Lewandowski. Y esto, pues, fue prácticamente motivo de fiesta nacional, porque un partido que parecía podíamos perder, logramos sacando el empate, tras parar este penal de parte de Memo Ochoa. El presidente López Obrador formó parte de esta furia futbolera y celebró la detención de Memo Ochoa. Bueno, el que parara la bola. AMLO felicita a México por el empate. Memo, el mejor, Ochoa agradece. En el inicio de la participación de la selección, bueno, ahí va. Ahí está el mensaje que manda a través de sus redes sociales el presidente López Obrador. Ahí está el presidente, dice, felicidades a la selección mexicana por alcanzar un punto obteniendo el empate. La diferencia, obviamente, se llama Memo Ochoa. Bueno, en medio de todo esto, las olas de críticas no se dejaron esperar por parte de la oposición, que no era posible lo que decía el presidente, que la mediocridad era parte de este gobierno, de verdad. Pero calladón de hocico que surgió después de que el héroe del partido, Memo Ochoa, le respondiera al presidente por el gesto. Gracias, Prezi. Y manitas de gracias. Ahí está el mensaje que responde Guillermo Ochoa a las palabras dadas por el presidente López Obrador. Bueno, ahí se volvió una locura el Twitter entre los que estaban a favor, celebrando la actuación de la selección mexicana, y los que estaban en contra, porque cómo el presidente iba a celebrar la mediocridad. Y aparte también, ¿no? Nunca falta el de, ¿acaso no hay cosas más importantes que hacer que hablar de un partido de fútbol? Señores, es un mundial. Hay que celebrarlo. Y si nos eliminan, pues, ni modo. Lo que sigue. Pero ahorita, diría, el mundial de fútbol es la cosa más importante de las cosas que no son importantes. Entonces, pues, imagínense, hasta los mandatarios nacionales en todo el mundo están al pendiente de lo que pasa en los partidos. Y esto, pues, bueno, desató la furia de la fachiza. ¿Por qué? Porque, como acostumbran, muchos mexicanos se dieron cita allá en Catar. Muchos, muchos de verdad. Somos de los países que más manda gente al mundial. Esto es sorprendente porque, pues, hay países con mejor resolvencia económica, ¿no? Ir a un mundial, pues, no es precisamente barato. Y es por eso que muchos de la gente que fue, que va al mundial, salvo muchas excepciones, no estamos generalizando de ninguna forma. No haría eso. Pero mucha de la gente, pues, sí, son de lana. Son de apellido. Son los hijos de los diputados. Los hijos de los presidentes. Los hijos de los empresarios. Que han gozado siempre de las canonjías, ¿no? Pues ahora están allá por Catar y aprovecharon para hacer, escuchen bien, una protesta a favor del INE. El INE no se toca desde Catar. Vamos a verlo. Ridículo internacional. Pues ahí están las consignas de este grupo de personajes. El INE no se toca como si tuviera algo que ver en medio de la fiebre mundialista. Pues vamos a ver cuál es el papel, el desempeño de la selección mexicana. De momento, pues, seguirán ardiendo la fachiza. ¿Por qué? Porque hasta Memo Ochoa, el héroe nacional, le da las gracias. Y, pues, le da, agradece este gesto del mandatario nacional. Amigos, espero que les haya gustado el video. Los invito a que le den like, compartan y que se suscriban. Ya saben, abajito les dejo mis redes sociales para que vayan y me sigan. Sobre todo, Publio ARL y Agárrate MX para que se sigan informando. Y nos vemos en el próximo video.